¿Cómo estás? Hola, buenos días chicos, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿todo bien por acá? ¿Vos cómo estás? Todo bien también, todo bien. Bueno, excelente. Vamos a comenzar entonces con la información en el ámbito policial, lo más relevante de las últimas horas y los últimos días. Uno de los hechos que, por lo menos, más ha causado conmoción y además todavía están pensando qué puede haber sucedido o quién puede haber hecho este homicidio. O ha causado este homicidio, estamos hablando de la muerte de una joven en la localidad de Potrerillos. Estamos hablando de Jessica Pérez, y vos nos vas a contar bien, Gaby, todo lo que ha sucedido desde el domingo hasta aquí, porque la encuentran sin vida en su casa. Exactamente, sí, es así. Entendemos que la persona que la encuentra es justamente, bueno, quien era la pareja, a quien los familiares, bueno, piden que se investigue, ¿no? Porque lo que han señalado es que ha habido con anterioridad denuncias por parte de Jessica y situaciones que ellos conocen en donde ha habido un ejercicio de la violencia de género. Entonces, en este sentido es que ellos tienen obviamente sus dudas y están solicitando a las autoridades judiciales que hagan la investigación correspondiente, ¿no? Bueno, el día lunes se realizó la autopsia en la mordia de Concarán. Sí. Y, bueno, allí se estableció que la causa de muerte fue una asfixia por ahorcamiento. Así que, bueno, entendemos que sus familiares están justamente abocados, justamente en este camino para que se practiquen todas las averiguaciones y se esclarezca completamente qué es lo que ha ocurrido. ¿Se podría haber suicidado, digo, porque esta en un momento era una de las hipótesis, o esto está totalmente descartado con lo que emite la autopsia? El resultado de la autopsia de por sí, digamos, no define o no, digamos, no determina ese encuadrar, digamos, que se pueda encuadrar en un hecho, digamos, en un crimen o que se trate, digamos, de una determinación que ha tomado esa misma. Esto, según nos han explicado justamente los investigadores que están trabajando en este sumario, ¿no? Pero, bueno, justamente por eso es que la familia está requiriendo, porque ellos tienen sus dudas y tienen sus inquietudes, es que han solicitado justamente que se profundicen, bueno, algunas averiguaciones que se están practicando, ¿no? Inclusive la referencia que nos había dado una de sus primas es que la intención era que se hiciera una segunda autopsia, ¿no? Claro. Para que se pudiera, bueno, obtener toda la información justamente del análisis del cuerpo, toda la información que fuera posible para, bueno, establecer exactamente qué puede haber ocurrido. Claro, claro, claro. Bueno, ¿habrá que esperar ahora entonces una segunda autopsia para saberlo? Lo que me parece por ahí raro, obviamente viéndolo de este lado, falta información un poco más fina, pero digo, si hay una asfixia mecánica debido a un ahorcamiento, me parece que lo que se debería identificar o lo más fácil de identificar es si el ahorcamiento es producido por una persona o es producido por un elemento que podría haber utilizado ella, teniendo en cuenta si habría tomado esta decisión, ¿no? En la escena se encuentra, digamos, un elemento. El hallazgo de ella se produce en el baño, bueno, estaba en el suelo, ¿no es cierto? Pero había en un tirante colocado allí en el baño un cable de electricidad. Bien. Esto es lo que se ha encontrado, obviamente. Claro. Pero, bueno, obviamente hay que hacer toda una serie de averiguaciones y de pericias, ¿no?, que sirven para establecer efectivamente si pudo haber intervención de alguna persona, justamente alguna otra persona, en una acción, ¿no?, tendiendo a esclarecer si puede sacarse justamente de un crimen, ¿no? A quien se acusa o de alguna manera es a su pareja o expareja, ¿no? Exactamente. Si el padre de sus dos hijos es un hombre de apellido Miranda, bueno, entendemos que ha sido la persona que hace la comunicación para que se acerquen, bueno, personal de salud hasta el domicilio, ¿no? Entonces, esta ha sido, digamos, la situación. Quien ha dado conocimiento, digamos, ha sido aparentemente él, según la información que ha trascendido por parte de la policía. Se acerca, bueno, el personal médico, constata el fallecimiento y de inmediato se le da también intervención a la subcomisaría de Paso Grande, que es la que tiene, bueno, competencia en esa zona. Bueno, habrá que esperar entonces para ver qué sucede. Obviamente que hay organizaciones feministas que han solicitado también, además de su familia, que se investigue el hecho como un femicidio. Exactamente. Por esto mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Inmediatamente, vamos a decir, que se dio conocimiento de este hecho y que, bueno, se conoció en las localidades próximas, comenzó justamente una cierta movilización, inclusive por las redes sociales, no sólo para dar a conocer el caso, sino también, bueno, para pedir que la investigación estuviera, digamos, marcada por esta cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Claro. Para poder establecer si puede haber alguna, digamos, una situación en la que haya alguna intervención justamente de esta expareja a quien, según han indicado los familiares, ella había denunciado, ¿no? Hablan de distintas situaciones en las que ella ha sufrido agresiones por parte de este hombre, pero, según lo que ha dicho la policía, no tenían ellos el registro formal de que constara, digamos, en presentaciones. Así todo, digamos, los parientes hablan justamente de haber tomado conocimiento de muchas situaciones en las que ella ha sufrido, ¿no? La violencia de género e inclusive se habla de una situación de, inclusive, alejamiento de ella hacia alguna parte de la familia, ¿no? Que esto también, digamos, en muchos casos se da, ¿no? Que el agresor o la persona, digamos, que ejerce violencia de género propicia un aislamiento de la víctima en relación a amistades, en relación a parientes, ¿no? Al entorno en general. Claro. Bueno, en este caso aprovechamos para decir que es importante involucrarse cuando conocemos alguna situación de violencia de género, porque por ahí la familia puede haberlo advertido. No estamos buscando culpar a nadie, por supuesto, pero digo, por ahí la familia puede haber advertido esto y es importante que el círculo familiar o de amistades, el círculo más cercano, puede involucrarse en este tipo de situaciones porque a veces la propia víctima no sabe cómo pedir ayuda, aunque al parecer ella lo había hecho en varias oportunidades, aunque no conste por ahora lo que se sabe. Pero bueno, la verdad un hecho lamentable y esperemos que se pueda esclarecer en lo próximo. Vamos a pasar, si te parece, Gaby, a otro de los temas. En este caso tiene que ver con esta detención de los sospechosos de abusos allí en los manantiales y otros cerca de Nogolí. Contanos al respecto de qué había pasado. Sí, en realidad estamos hablando de dos casos que son, digamos, corresponden a expedientes distintos, ¿no? El primero de ellos fue detenido, bueno, el día lunes en proximidades, digamos, a lo que es el paraje de los manantiales. La detención de este hombre, bueno, se ordenaba en este caso por el juez Marco Flores Leyes, quien está subrogando en el juzgado penal número 3, que es donde tramita justamente esta investigación por abuso. La víctima es la hijastra del hombre que actualmente está cursando la prórroga de la detención de los ocho días. Ayer inclusive fue trasladado al juzgado para, bueno, que se le tomara la declaración indagatoria. Este no es un caso, digamos, la investigación podemos decir que es reciente porque el año pasado la joven, ya siendo mayor de edad, formaliza la presentación. Así todos los hechos no son nuevos, ¿no? Porque, según lo que nos han comentado los investigadores, la mamá de esta joven se puso en pareja con este hombre cuando ella tenía 5 años. Y 3 años después descubre la mamá un primer hecho relacionado a, bueno, a un ataque sexual que es lo que determina que ella tome la decisión de separarse de este hombre. Y a partir de ese momento, hacia adelante, digamos, hubo distintas situaciones en donde ha habido restricciones de acercamiento que han sido rotas por este hombre, inclusive él trató de apuñalar a la mamá de la chica en alguna circunstancia. Y, bueno, han tenido que padecer, digamos, de distinta forma y en distintos momentos, bueno, las agresiones por parte de este hombre. Y en el año pasado, inclusive, estando vigente esta restricción, él la quebrantó y, bueno, se le inició una causa, un sumario, por infracción al artículo 239. Y, bueno, finalmente ahora se da esta situación de la detención de este hombre que, bueno, entendemos que cumplido el plazo que tiene la defensa, esta prueba de la detención, tocará al juez Marco Flores Leyes, bueno, tomar una decisión en relación a sí, corresponde y hay pruebas suficientes para procesarlo, ¿no? Bien, bien, bien. Gaby, ¿algo más que te quede con respecto a este caso? No, en relación a este caso no, pero, bueno, sí contar que, digamos, en una situación similar está, bueno, este hombre de 37 años que, si bien tiene domicilio en San Luis, es una persona que ha sido detenida ayer por el mismo personal policial de la Unidad Regional de Orden Público Nº 1 en cercanías de Nogolí, ¿no? Y en este caso, bueno, este hombre ha sido, o es, mejor dicho, investigado por una denuncia que se ha practicado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente, ¿no? En este caso también con víctimas que son menores de edad. Así que, bueno, inmediatamente producida la detención, se lo trasladó aquí a San Luis y lo que se espera es que hoy se tome justamente también la declaración indagatoria, que es el primer acto de defensa que tiene todo imputado. Muy bien. Gaby, gracias como siempre y nos encontramos en el resto de la semana. Bueno, muchas gracias, chicos. Excelente miércoles para ustedes. Gracias, muchas gracias.